La Corporación Autónoma Regional Cornare estableció 15.900 nuevas hectáreas de área protegida en el Oriente Antioqueño. Desde ahora la región Cornare cuenta con una nueva área protegida que se integra en la estructura ecológica regional y que permitirá proteger una extensión aproximada de 15.906 hectáreas, distribuidas en jurisdicción de los municipios de Sonzón con 58%, San Luis 28%, San Francisco 7% y Puerto Triunfo 7%. Se trata del Registro Regional de Manejo Integrado, Bosques, Mármoles y Pantágoras, un área protegida que fue establecida por el Consejo Directivo de Cornare mediante el Acuerdo 395 de 2019, por medio del cual se reserva, delimita y declara. El titigris y el paugil de Pico Azul, como especie endémica y en peligro crítico de amenaza, al igual que los cañones del río Claro y cavernas de gran importancia arqueológica, hídrica y ecosistémica, son los principales valores objetos de conservación en esta zona. La Cuenca Media del Río Claro es una zona importante de recarga, regulación y disponibilidad hídrica para la subregión, ubicada en la denominada Cuenca Media del Río Magdalena. Es por esto que conjuntamente con la Fundación Natura, se realizó el proceso de declaratoria del Área Protegida Nº 21 para la jurisdicción de Cornare, proceso que ha sido enriquecido a partir de un trabajo concentrado con las empresas mineras, turísticas y en general con la comunidad y los representantes de las actividades económicas y sociales del lugar.